En esta ocasión vamos a platicar de una especie de vertebrado de los mamíferos mayores, podríamos decir en segundo orden en tamaño del estado de Chiapas y de México, que son los venados. Específicamente hablaremos de venado cola blanca, tenemos en el estado de Chiapas dos subespecies de venado, cola blanca y otra especie más que también mencionaríamos algo sobre ellos, del venado cabrito o temazate. En todo el estado de Chiapas básicamente el venado cola blanca es una de las especies que más se distribuyen desde la planície costera del Pacífico hasta los bosques mesófilos de montaña y viéndonos hacia el otro lado o a la zona norte del estado, también tenemos la distribución de esta especie. Con dos subespecies, se dividen en dos subespecies dependiendo un poco de la ubicación geográfica. El venado cola blanca es un mamífero de tamaño mayor, podríamos decir, hablando de los vertebrados del estado, que se alimenta de plantas, de vegetales, de frutas, es una especie ramoneadora, también forrajera en algunos casos. El venado cola blanca casi no consume pastos. En ocasiones cuando no hay forraje, no hay rebrotes, no hay plantas, pues llega a consumirlos como en un 10% de su dieta. Es una especie que tiene hábitos diurnos, tiene hábitos nocturnos, hábitos crepusculares. Normalmente viven en manadas o es gregario, un macho o varios machos con un grupo de hembras y crías en la época reproductiva. El venado cola blanca tiene una época de reproducción al año. Normalmente las hembras que son primerizas tienen una cría y después de su segunda camada o segundo parto, llegan a tener gemelos, es decir, llegan a tener dos crías. Y así sucesivamente se van en el resto de su vida reproductiva, se siguen reproduciendo y por lo general nos están dando dos crías por camada por año. Es una especie que ha sido muy perseguida, pero bastante perseguida en el estado de Chiapas como un trofeo de caza, como ornato, como alimento. Y esto último es lo que más está provocando que la especie pues tenga problemas en su sobrevivencia, en su presencia y permanencia en algunos sitios. Sin embargo es una especie que tolera mucho la perturbación del ser humano, que a pesar de todo esto, pues todavía es abundante en algunos de los sitios donde se distribuye. Tiene una sola cría, dijimos al principio, o dos, con un periodo de gestación que va aproximadamente de siete meses. Y durante este tiempo la hembra se encarga del cuidado de las crías, que permanecen con ella alrededor de los siete meses más o menos, después de esto ya se independizan. Importante comentar que solamente los machos tienen cuernos o astas, las hembras no las presentan. Y bueno, son muy perseguidos también por su carne en todas las partes donde se encuentran estos animalitos. En el zoológico se exhiben desde siempre, aparte en la Reserva Ecológica de Zapotal, está presente la especie con una población bastante abundante. Y estamos haciendo trabajos de manejo y conservación para su reproducción y aprovechamiento y conservación. También es importante comentar al venado cabrito temazate. Esa es una especie pequeña, llega a pesar 15 kilos, 18 kilos. Está en peligro de extinción en Chiapas. Esta sí es una especie que no soporta mucho la transformación del ser humano. Y en los lugares donde se ha transformado el hábitat para ganadería, para agricultura, para otros tipos de desarrollos, normalmente la especie desaparece de esos sitios. También perseguido por su carne como un trofeo de caza, desgraciadamente la conducta o la biología reproductiva de esta especie es muy diferente a la de cola blanca. No se reproducen cada año, a veces llegan a reproducir cada dos, cada cuatro años. Tienen una sola cría y la presión sobre el hábitat es muy grande. La misma más o menos actividad y conducta, tanto biológica como de alimento, como conductual, son diurnos o nocturnos. Pero estos normalmente viven en las zonas un poquito más elevadas. No lo tenemos presente en las costas, en las selvas bajas. Normalmente está en los bosques mesófilos, en las selvas altas. Incluso en selvas medias se puede presentar. La distribución de ellos es mucho más restringida y está en peligro de extinción. También lo tenemos en el zoológico. Ha sido muy difícil poder mantener un trabajo de conservación continuo, ya que son muy susceptibles a diferentes problemas de salud y no han tolerado mucho el cautiverio. Entonces, estamos trabajando fuerte con la especie para poder formar un grupo reproductivo y reproducirla y iniciar actividades de conservación en cautiverio con esta especie. Entonces, amigos, los venados son un grupo importante de vertebrados que tienen un papel ecológico muy grande en los lugares donde habitan, ya que ayudan a enriquecer los suelos. Los venados son distribuidores de muchas semillas y de muchas especies de vegetales que se reproducen de manera importante al paso en los sitios donde estos animales se encuentran y esto les da a sus hábitats una importante calidad. Entonces, hay que cuidarlos, no hay que atacarlos, no hay que acabar con ellos y la próxima vez que vean un venado, pues mejor obsérvenlo, disfrútenlo y no lo maten. No es una especie que pueda servir como mascota para tener en casa. Su instinto silvestre siempre puede provocar situaciones de riesgo a las personas, incluso hasta provocarles la muerte. Entonces, no hay que abusar de ellos para tenerlos como mascota. Gracias. 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 Gracias.